Ahora queremos conocer la opinión de Carlos Valverde a propósito del desempeño de los candidatos en los departamentos. Me causa gracia. No ha subido el porcentaje que tenía. Carlos Mesa pasó de 24 a 33, casi se llevó todos los votos de Yanine en todo caso. Pero no es ese el tema. El tema, lo que me causa gracia es escuchar, y lo escucho en la calle, no, vas a ver a Camacho, Camacho hay que mantenerlo. El masismo defendiendo a Camacho para cruzarlo a Mesa es muy obvio, no le hallo sentido. Carlos Mesa es el único que puede, le guste o no a la gente, el único que puede enfrentar a Luis Alberto Arce Catacora se llama Carlos Mesa. Si Carlos Mesa tiene un poquito más de empuje y logra superar por unos 4 o 5 puntos más en Santa Cruz y recuperar como lo está haciendo en La Paz, cuidado que Carlos Mesa entre la última encuesta y la elección, la gane la elección. Cuidado que la gane la elección, es cuestión de darse cuenta aquí. Yo no sé si voy a votar por Carlos Mesa, y si lo voto por él lo voy a hacer con la nariz tapada, porque yo entiendo cuál es el voto útil. El voto útil es el que me sirve a mí, no yo le sirvo a él, él me sirve a mí. Él me va a garantizar que no me va a dejar sin trabajo, él me va a garantizar que no me va a sacar del país, hablando de mi caso particular. Si yo votara con la nariz tapada, lo haría por estas razones. Pero lo que yo le puedo decir, y comparto ahí con Andrés, que no lo nombré, te pido disculpas Andrés, comparto con él que el que crece de verdad y con grandes posibilidades, Carlos Mesa saca 10 puntos más en los dos lugares más difíciles, y si consolida Tarija, que cuando uno comienza a ganar con el número que está ganando en Tarija, se puede subir mucho. Me llama mucho la atención el voto de Leopoldo Fernández en Pando, por ejemplo. Leopoldo Fernández está jugando su futuro político, apoyando a Camacho, y le está yendo muy bien. Los números de Camacho en Pando son buenos, y en Beni no son malos. En Beni, Luis Fernando Camacho lo puede alcanzar a Arce Catacora. Entonces, el asunto se pone interesante. ¿Cómo no van a decir que creció Carlos Mesa? Carlos Mesa ha crecido casi 20 puntos en el Beni. Entonces, yo creo que la intención de cruzarlo a Mesa arropándolo ahora resulta que el masismo, y no quiero decir, no quiero que parezca que yo estoy diciendo que hay alianza entre el masi y Luis Fernando Camacho, porque lo descarto absolutamente, lo descarto absolutamente, pero lo veo al masismo arropándolo. Vení, vení, niñito, vení, sentate en mi falda. No, pues, los números nos están diciendo otra cosa, no sé cómo lo verán ustedes.